Con la presencia del titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Arnaud Viñas, iniciaron las comparecencias de los secretarios del Gobierno ante la 62ª Legislatura de Oaxaca, esto en el marco de la glosa del cuarto informe del Gobierno del Ejecutivo Estatal. En primer término, Arnaud Viñas destacó que la meta del sexenio en cuanto a recaudación de impuestos se ha superado, llegando en el 2014 a 6.4%, mayor al 5.0% que se tenía previsto. Respecto a la deuda pública que la Administración tiene, destacó que asciende a los 10.250 millones de pesos. En los pasivos que tiene el Gobierno del Estado y que utiliza el Gobierno Federal, se utilizan diferentes definiciones. Lo que se entiende deuda pública, conforme está en las leyes, y en los reglamentos administrativos y jurídicos, y lo que nosotros clasificamos como pasivos del Gobierno del Estado. No porque no esté clasificado en la deuda pública o clasificado como deuda pública, nosotros dejamos de hacerle frente o no le damos un seguimiento como corresponde, como si fuera igual que la deuda pública. De cualquier manera, son compromisos contratados que tenemos la obligación de pagarlos y en la mayoría de los casos existe una garantía por parte del Estado. Al ser cuestionado por la falta de pagos, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud dijo que, por su parte, se aportó lo que correspondía de acuerdo a finanzas. Por otra parte, señaló que el subejercicio es menor, salvo sus excepciones, en donde se amplían los plazos para ejercer los recursos públicos. Para el presupuesto de 2014 se acordó ir, mediante un programa de a cuatro años, ir proporcionando el recurso adicional de estos 25% cada año hasta cubrir el 100% de ellos. Sin embargo, en 2014 solamente tuvieron el 25%, para 2015 van a tener el 50%, pero creemos que debe de plantearse y debe de tomarse las medidas del caso para tener el pago con la oportunidad. Nosotros lo recibimos después de la segunda quincena de diciembre, nos hicieron un planteamiento de recursos, lo cual llegamos a un acuerdo que iba a ser tripartita. Hay algunos que parecieran subejercicio, por ejemplo, si yo recibo recursos de FONREGION para el año, lo recibo en octubre, como fue este año, pues no esperen que yo me lo gaste en noviembre y diciembre. Entonces nosotros ya incluso a veces son acuerdos que tenemos con la… no acuerdos, pero sabemos que la federación siempre amplía los plazos para el ejercicio de este recurso. Asimismo, destacó que la recaudación de rentas se dificulta ante la falta de bancalización de Oaxaca. Sin embargo, ahora para 2015 va a aparecer, por ejemplo, la infraestructura urbana del desarrollo de la calzada Porfirio Díaz. En 2014 aquí está contemplado el corte B, por ejemplo. En fin, esa es la diferencia que yo vería en uno y otro. Y la disminución es una racionalización y darle prioridad hacia los caminos, hacia la vivienda, hacia la infraestructura de salud, que creemos que es mucho más importante para el desarrollo social y humano. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.